Y seguimos acá en Chiqui Mucho Más y yo quiero comentarles que estamos sumamente felices porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y una imagen importantísima de nuestro programa es nuestra querida Gabriela Vergara que ahora también es parte de Juegos de Mentira en Telemundo y quiero que vean por supuesto este video. ¿Es en serio? ¿Os van a ver? ¿Qué me haces? No debemos aquí en la oficina, ¿lo sabes? Aquí es como más me gusta, con emoción. Hay que aprovechar cuando no está la nota. Pues sí, pero tengo que enviar el mail con el reporte de los gases y la verdad eso puede parar todos los vuelos. ¿Y tú? ¿Quién está? Mamá, ¿tu hijo está aquí? ¿Y sabes qué? Siempre ya estás en el visor. ¿Mira? ¿Eso es este? Pero eran tres hombres inmensos armados allí. Pues para menos, me costó un ojo en la cara. Mira nada más. Permiso. ¿Se puede? De lunes a viernes a las 10 de la noche, nuestra querida Gabriela Vergara en Juegos de Mentiras en Telemundo. Ya me imagino que ahora entienden por qué Gabriela tuvo ese cabello rojo por tanto tiempo para su personaje en esta telenovela. Pero ahora pasamos a otro tema y es que también seguimos celebrando el talento de nuestro país, de las mujeres, de lo que ha salido de nuestra tierra. Y de repente yo le digo a Mundo Barquisimeto y usted inmediatamente sabe que estoy hablando del Estado Lara. ¿Qué tal si les digo que esta hermosísima cantante y además talentosa intérprete viene de esa tierra? Y quiero presentarle el día de hoy. Démosle el más fuerte, los aplausos a Natacha. ¡Bienvenida! Yo me quedé pensando en, dime una cosa. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, gracias. Muy orgullosa y gracias por, you know, tenerme en el show y en el show del viernes. Así es. Bueno, dime una cosa precisamente de lo que sientes teniendo esta gran invitación a Pequeña Habana con Sabor Venezolano. Este viernes, celebrando precisamente el Día Internacional de la Mujer, tendremos un concierto maravilloso, gratuito para todos ustedes. ¿Cómo te sientes con esa invitación? De verdad, yo creo que estoy empezando el 2023 a lo alto. Amén. Con esta invitación. De verdad que sí, porque yo nunca he cantado en la calle Ocho, so esta es mi primera vez, so estoy, yo voy a traer el sabor venezolano, los voy a poner a mover y van a gozar con Natacha Rumbos. Mira, tú vienes de la tierra del Pepito, de Barquisimeto, Estado Lara, pero también de una ciudad con una tradición gigantesca, la música. ¿En qué momento, a qué edad comienza esa pasión por ser cantante? Cuando era chiquita, de verdad que sí, a los cinco años, cinco años, seis años, yo siempre en las fiestas de la familia me ponía a cantar Shakira, a cantar Jello, a hacer, you know, shows para la familia. Y después cuando empecé la escuela de high school, middle school, estaba en la banda, empecé a tocar el French horn. Imagínate. Pero lo odié, no me gustó, eso no era para mí, no, eso no era para mí, pero eso fue lo que me abrió la puerta a cantar y como a explorar eso un poquito, y después me metí en coro, estaba cantando con bandas por restaurantes, entonces ahí es cuando yo empecé como que, you know what, vamos a darle a lo full. I like it, voy a seguir en esto. Ahora bien, yo quisiera que me hablaras precisamente de, dime una cosa, vi el video, me llamó mucho la atención, cómo te inspiraste y cómo creaste obviamente este tema. So, dime una cosa, se trata de una amistad que yo tuve con un muchacho, era mi mejor amigo, tomó una novia, agarró una novia, y después, tú sabes que unas veces las nuevas novias se como que son... Se paran. Ya, cuando ven que es, you know, es una muchacha linda que es amiga de tu novio, y entonces, de verdad que era una muchacha súper tóxica, y le dijo a mi amigo que no podía ser mi amigo, y me dejó, o sea, me dejó de ser amigo. Pero dime una cosa, ¿eso es una verdadera historia? Sí. Es una verdadera historia, ¿verdad? 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 O sea, de una historia que viviste, creaste precisamente esta canción, dime una cosa, ¿cómo fue Blend, la historia, con tu amor? ¿Cómo fue tu música? Bueno, porque yo quería como hacerlo un poquito urbano latino pop, entonces, sí, déjame hacerlo un poquito como divertido, no así como que, you know, Sara, ese me fue el amigo, no, pero déjame como algo como empowering, como que, you know, exacto, empoderar. Empoderar, entonces, como que, you know, si alguien me deja a mí de ser mi amigo y quiere venir otra vez, como que, ah, mira, ya puedo, ya no tengo novia, ya podemos empezar otra vez, como que, no, no. No, la amistad tiene que mantenerse a pesar de eso. Quiero que me hables un poco del video porque me encantó, súper colorido, súper diferente, además que tú eres muy fresh, eres muy fresca, y quisiera que me hablaras de cómo fue toda esta producción. Bueno, la producción fue, tengo una muchacha que lo hace súper, súper excelente, se llama Valeria Urbano, The Urbano Films, y este, yo sabía que yo quería algo que fuera enfocada yo sola, porque todos mis videos siempre tengo bailarinas, tengo mucha gente incluida. Entonces, decía, tengo que hacer algo que yo sea el centro, pero que tenga todos los colores vibrantes, que sea algo divertido, y ese estudio lo consiguí en Wynwood. Oh. En Wynwood, todas esas, todas esas son paredes en un estudio diferente, entonces, eso, así fue, yo decía, bueno, vamos a hacer algo divertido, vamos a jugar con los... Algo chévere, algo chévere. Y salió, dime una cosa. Entonces, Natasha, ¿qué le dirías a todas esas jóvenes que de repente están en cualquier parte de este planeta, y quieren ser cantantes, y quieren ser artistas, pero no saben qué hacer, o cómo comenzar, qué consejo le darías a ellos? Bueno, que abran un YouTube, abran tu canal de YouTube, así fue como empecé yo, yo empecé cantando covers de canciones que ya salieron, y después ahí poco a poco, ahí tú agarras tu fan, sabes qué es lo que te gusta, y ahí empiezas a mandar DMs, te metes al Instagram, te metes en Facebook, y empiezas a mandar todos tus videos, con venta en YouTube, di que tienes un video de esa canción, y así es, es todo word of mouth. Que de boca en boca. Algo importantísimo, Natasha, que en este momento quiero que invites a todas las personas a Pequeña Habana con Sabor Venezolano a poder disfrutar de tu propuesta musical este viernes, que además la entrada es gratuita para todas las personas, así que invita a la gente. Claro, tienen que venir a vernos, vamos a estar todos el viernes, el viernes yo empiezo a las 7 de la tarde para que me vean cantando, y va a ser un show espectacular, voy a cantar, dime una cosa, y varias canciones, y una nueva que va a salir en abril. Eso, primicia. Entonces, ya, vamos, tienen que venir a vernos, y vamos a gozar esa noche el viernes, a empezar el fin de semana con Buenas Vibras. Así es, Natasha, esta es tu casa, EBTV es tu casa, y seguiremos celebrando, por supuesto, tus éxitos, además que eres parte de Toma Mi Voz, que es una realidad maravillosa de poder ser talento, y sentirnos orgullosos de los jóvenes venezolanos que en cualquier rincón siguen transformando la historia. Recuerden que pueden disfrutar de todo este material en nuestras plataformas digitales, y por supuesto dejar sus comentarios. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México, y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social, compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, visa, descuentos, no cargos por sobregiros, y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar, y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación, o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.